Bienvenidos a un nuevo video. La trágica muerte de Dean Potter sacudió al mundo entero, pero nos queda los inolvidables recuerdos de sus increíbles y poco convencionales hazañas. La repentina muerte del aventurero Dean Potter el 16 de mayo del 2015 a causa de un accidente de salto base con traje con alas en Joseph Smith, California, ha generado gran interés en la vida de este aventurero norteamericano. ¿Y qué mejor manera de recordar a este pionero e innovador de los deportes extremos que con sus propias hazañas? Hoy vamos a contarte todos los detalles de cómo era. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! Dean Potter fue uno de los escaladores, base jumper y high sliner más influyentes e innovadores de su generación. Criado en New Hampshire pero radicado en el valle de Joseph Smith hace 22 años, Potter contribuyó notoriamente a los deportes extremos, rompiendo récords, sobrepasando límites e innovando técnicas. Estas son cinco de sus hazañas más notorias. Free Salons, escala solo, sin cuerdas ni arneses. Fue uno de los pioneros de la escala en rocas a nivel mundial, abriendo nuevas rutas y realizando primeros ascensos. Sin embargo, Potter es conocido sobre todo por escalar difíciles y riesgosas rutas sin cuerda, una práctica conocida como Free Salon en Yosemite y la Patagonia. Entre sus grandes logros como Free Salons, destacan su primer ascenso sin cuerdas del cerro Free Roy en la Patagonia y Heaven en Yosemite. High Slining, transitar en una cuerda en altura. Jim Potter fue un maestro del High Slining, una práctica de caminar sobre una cinta a grandes alturas. Potter realizó High Line sin ningún tipo de protección en lugares insólitos, como Catedral Peck en Yosemite, con la luna como fondo. Escalada de velocidad. Entre todas las actividades que realizó, Jim Potter fue mundialmente conocido por escalar difíciles rutas a velocidades asombrosas. En un osado proyecto, Jim Potter y su compañero de la instalada Sean Leary, rompieron el récord del ascenso de la nariz en la icónica montaña del Capitán en Yosemite en el menor tiempo posible. Ese año, Potter también rompió el récord de velocidad del ascenso de Half Dawn con un impresionante tiempo de 2 horas con 17 minutos. Free Base. Tal vez con la contribución más significativa y ciertamente la más creativa, de Jim Potter fue la invención de Free Base, una práctica que combina el Free Soloin, escalada sin cuerda, con el Base Jumping, paracaidismo desde una estructura fija. El resultado es escalada en roca con un paracaídas en caso de una caída. Witsui Vice Jumping. Jim Potter fue una de las personas con mayor experiencia en Winsui Vice Jumping en el mundo, que consiste en realizar saltos base con un traje con alas. En 2011, Potter se convirtió en la persona en realizar el salto base más largo en la historia, 4.7 millas, y fue el primero en realizar Base Jumping con un perro, un pastor granjero australiano miniatura llamado Whisper. El Witsui Base Jumping es después de la escalada la práctica en la que Jim Potter más destacó. Desafortunadamente, esta también fue la práctica que le quitó la vida. Jim Potter era un americano legendario saltador base, montañero y highliner. Era un experto en el arte de los peligrosos desafíos. Pocos entendieron la emoción que esto implicaba, pero Potter nació para esta arte. Nacido el 14 de abril de 1972 en Front Leavenworth, Kansas, su viaje en la escalada comenzó en 1988. Para el final de la década, ya estaba causando un gran impacto en la comunidad de escalada americana con sus audaces ascensos en solitario y rápidos. Se convirtió en uno de los escaladores más famosos del mundo. Potter era conocido por su creatividad y por desafiar los límites de lo que se consideraba posible en la escalada libre en solitario. Sus logros y su estilo único lo convirtieron en un ícono en el mundo de los deportes extremos. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por raíces y aturdimientos peligrosos. El 16 de mayo del 2015, Jim Potter y Graham Hume, un estudiante universitario de 29 años y compañero de vuelo, decidieron poner a prueba los límites de sus capacidades. Decidieron saltar desde el punto Traff hasta el mirador, a una altura de aproximadamente 3.000 pies sobre un grid veil. Esta ubicación era perfecta para el salto base. Potter y Hume habían elegido el punto Traff como base de sus operaciones para esta aventura. Mientras Potter y Hume se preparaban para el salto, su amado perro, Whisper, se unió a ellos, a sólo 20 pies de distancia. Sin embargo, curiosamente, el salto base estaba prohibido en el Parque Nacional de Yosemite debido a los peligros que plantea. Tanto Hume como Potter conocían bien esta restricción, pero decidieron desafiar al destino y a las leyes de los saltadores base, arriesgándolo todo por esa subida de adrenalina definitiva. El Parque Nacional de Yosemite es reconocido como uno de los mejores lugares del mundo para practicar salto base. Sus acantilados encarpados y sus impresionantes vistas hacen de este parque un destino ideal para los aventureros. Potter y Hume eran experimentados en esta zona, ya habiendo saltado desde numerosos lugares en el valle base. Aunque saltar desde el punto Traff no era algo nuevo para ellos, vale la pena mencionar que este punto está marcado con una valla para evitar que los turistas se lancen desde allí. Sin embargo, esto no detuvo a Potter y Hume, ya que en sus aventuras anteriores habían tomado el salto de 100 metros hacia el oeste. Una vez en el aire, volaron hacia la derecha, adentrándose en el corazón del valle. En ese lugar hay una costilla inclinada de una cresta conocida como Pérdida Hermano. El término costilla inclinada o REIT se refiere a una formación geológica que describe una cresta alargada que desciende desde la cima de una montaña. Esta cresta constituye la parte más empinada de la pendiente y suele estar compuesta por rocas más duras y materiales resistentes a la erosión. Curiosamente, este punto no está indicado en los mapas del parque que se entregan a los visitantes. La razón es que esta cresta en forma de muesca en el mapa es una referencia a la travesía que tanto Hume como Potter planeaban cruzar antes de aterrizar en el valle. Sin embargo, como descubrieron más tarde, el destino les tenía preparados otros planes. Por la tarde del 16 de mayo, los hombres se enfundaron en sus trajes sin esperar que anocheciera. Se pusieron en marcha bajo una suave brisa acariciante, que no era lo suficientemente fuerte como para hacerles dudar de su misión. Potter saltó de la montaña, seguido de cerca por Hume, como si se tratara de un rat que generaba sombras. Algunas fotos fueron tomadas de ellos antes que volaran lejos con alas extendidas. Si te está gustando el vídeo, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Continuamos. Hume llevaba un traje especial diseñado para la velocidad, mientras que Potter era conocido por sus vuelos largos y prefería estar en el aire durante un tiempo prolongado. Previamente, Potter había estado trabajando en Canadá en un diseño de traje que le permitiría aterrizar en el hielo de un glaciar sin paracaídas. Rapp observó cómo Hume se dirigía a la izquierda, como si quisiera dar la vuelta a la loma, pero luego volvió rápidamente a la derecha. Mientras tanto, Potter mantuvo su rumbo a través de la muesca y ambos desaparecieron en el agujero de la montaña. Pronto, Rapp escuchó un sonido, una pestaña familiar que le reconfortó al creer que era el despliegue de un paracaídas. Sin embargo, poco después escuchó un sonido más pesado, mucho más ominoso. En ese momento, ella no tenía idea de qué podía hacer. Rapp se asomó al borde del acantilado, esperando cualquier señal de sus amigos, pero no vio nada. Mirando sus fotos, trató de averiguar qué había sucedido. La incertidumbre y la preocupación llenaban su mente, mientras intentaba encontrar alguna pista sobre el destino de Potter y Hume. Sin embargo, resultaba difícil determinar en qué se habían convertido los marcos bidimensionales de la foto. La imagen mostraba a Hume y Potter juntos, pero ahora ambos habían desaparecido de la vista de Rapp. La novia de Hume, Hane, estaba de excursión cuando recibió la llamada de Hume informándole que él y Potter iban a saltar desde el track point. Abandonó su caminata y se dirigió al valle, esperando recibir noticias de ellos. Sin embargo, su teléfono seguía sin recibir ningún mensaje y pronto comenzó a oscurecer. Decidió buscar a Rapp, pero no encontró ninguna pista sobre el paradero de Hume y Potter. Hane aceleró de regreso por el camino y condujo 13 millas hasta el valle, específicamente a el capitán Meadow, pero no encontró a nadie allí. Sin saber qué hacer, se dirigió a la casa que ella y Potter compartían en Joseph Midquest. Sin embargo, tampoco habían señales de ellos. Ese día habían estado limpiando terrenos para su nuevo hogar, pero ahora todo estaba en silencio y Rapp estaba llena de preocupación. Estaba sentada en la oscuridad, estudiando fotografías y repasando todos los posibles escenarios en su mente. Se preguntaba qué habría sucedido con Hume y Potter. ¿Se habrían estrellado? ¿Habían resultado heridos? ¿Algo había salido terriblemente mal? La incertidumbre y el temor se apoderaban de todos mientras se preguntaban qué había sucedido con sus amigos desaparecidos. Después de las 10.30 am, Rapp decidió dirigirse a la puerta de Mike, el jefe de gabinete de Yosemite Gauthier, en búsqueda de ayuda. Los guardaparques informaron que no se habían encontrado rastros de base Jumpit en la zona. Se organizó una búsqueda en la tarde y noche con la ayuda del equipo de búsqueda y rescate de Yosemite. Todos conocían a Dean Potter y esperaban que solo estuviera herido. Nadie quería que el desenlace fuera peor que una lesión menor. Al amanecer, el equipo de rescate aún no tenía respuestas. Un helicóptero sobrevoló la zona y todos quedaron conmocionados cuando avistaron los cuerpos de los dos hombres en el valle de Yosemite. No habían utilizado paracaídas. Hume había aterrizado en la parte inferior del paso, pero en lugar de volar hacia abajo, se había desviado en diagonal y se estrelló contra la pared. El sonido que Raph había escuchado eran los impactos de Hume contra un árbol y luego contra la pared. Poco después, encontraron el cuerpo de Potter, varios cientos de pies más adentro de la muesca. Más tarde, se descubrió que los dos temerarios habían perdido la vida ese fin de semana al intentar un truco durante un salto base. La gente comenzó a preguntarse si la presencia de Hume o las perturbaciones del aire causadas por sus movimientos habían distraído o influenciado el control de Potter. Ninguno de los dos tenía una grabadora de vídeo GoPro, a pesar de algunos informes contradictorios. Las muertes de estos escaladores fueron consideradas un trágico accidente. Potter, quien era un defensor de legalizar el salto base en Yosemite, perdió la vida mientras participaba en la misma aventura que había hecho icónica su muerte. En un post anterior, Potter había agradecido a algunos de sus compañeros escaladores que habían participado en el salto base en Yosemite en mayo. Publicó una foto en Facebook de cuatro bases jumper saltando desde media cúpula en Yosemite y escribió, Esta es una de mis fotos favoritas de todos los tiempos de desobediencia civil. Seguro que extraño a mi amigo Sean Larry, quien está usando la plataforma roja en esta foto. Curiosamente, Larry también falleció en un accidente de traje aéreo en el Parque Nacional Sean en Utah en marzo del 2014. Jim Potter había hecho una predicción sobre su muerte años antes de que ocurriera. En una entrevista en 2014, hablando sobre sus aventuras y su deseo de volar, fue citado diciendo, Cuando era niño, mi primer recuerdo fue un sueño de volar. En mi sueño volé y también caí. Siempre me pregunté cómo envejecería, si fue algún presentimiento de mí cayendo a mi muerte. Lamentablemente, eso fue exactamente lo que sucedió. La comunidad de deportes extremos quedó conmocionada por la repentina muerte de Jim Potter, a quien se le consideraba un escalador visionario y uno de los atletas más influyentes de su generación. Tommy Cadwell, un escalador contemporáneo, reflexionó sobre la muerte de Potter, afirmando que aquellos que empujan los límites de la seguridad pueden convencerse de que son invencibles. Cadwell describió a Potter como un personaje más grande que la vida, alguien que creía que todo era posible. La muerte de Potter obligó a la comunidad escalada a confrontar la realidad y reevaluar sus límites, considerando que deberían ser los límites en este deporte extremo. Tres días después, Brad regresó al lugar donde Potter y Hoon habían saltado por última vez. Se erigió un memorial en forma de corazón en el borde del acantilado, con vistas a El Capitán a la izquierda y Yosemite Fall a la derecha. El memorial consistía en plumas, banderas de oración tibetanas y una fotografía de la hija de Rab. Sentada sola en una roca, fue sorprendida por la aparición de un cuervo que se acercó sin dudarlo y comenzó a comer un trozo de salami de su mano. Fue la primera vez que Rab experimentó algo así y el cuervo la miró fijamente. En ese momento, Rab pensó en Dean y sintió que su presencia aún estaba presente. La historia trágica de Dean Potter y su impacto en la comunidad de escalada continúa siendo recordada y reflexionada, sirviendo como una advertencia sobre los límites y los riesgos inherentes a los deportes extremos. Volar o morir. Dean Potter sabía perfectamente los riesgos que entraña ser un atleta extremo. Conocía los peligros de su invento, el free bus, la escalada sin cuerdas, con las manos desnudas y con un paracaídas en la espalda como único seguro de vida. Ilegal en los parques nacionales de Estados Unidos. Subir paredes verticales y luego bajar de vuelta, con el viento golpeando en su cara y con el traje con alas que le permitía difuminar los límites humanos. Dos semanas antes de su muerte, en su cuenta de Instagram, Potter explicaba algunos detalles de su filosofía de vida. Admirada y criticada por igual. Mi primer Freebase escribió acompañado de una foto en la que estaba subiendo en 2008 la cara norte del Eiger en Suiza, y no ve esta nueva forma de escalar rocas. Este concepto de transformar morir en volar es una metáfora de mi principio vital básico. Muy a menudo, hay una forma para convertir las peores cosas que nos suceden en las mejores, las que se erigen en nuestros puntos fuertes. Añadió. Yo no me engaño a mí mismo pensando que soy mejor que mis hermanos y hermanas caídos. Lo que hago es pensar en las cosas que tengo a mi favor, y me concentro todo lo que puedo en volar de forma conservadora. Así que espero estar por aquí para ver cómo este nuevo estilo de arte en la naturaleza supera sus inicios. Es reconfortante ser parte de la evolución del verdadero vuelo humano, y estoy cautivado por ver a dónde va. Apuntó junto a una fotografía en la que sobrevolaba una ladera llena de árboles con su traje verde. Volar con seguridad es algo subjetivo. Aquí extendí mis alas al máximo mientras apenas me mantenía lo suficientemente alto como para tener un margen de seguridad si algo se escapaba de mi control. Explicaba en Instagram. El paracaidismo ha sido motivo de controversia en Yosemite. En 1999 se convocó una protesta en el parque, donde varios deportistas desafiaron la legalidad para reclamar que les dejaran saltar. La campaña sin embargo se les giró en contra. A James Dave, una de las saltadoras, no se le abrió el paracaídas y murió al chocar contra el suelo ante las cámaras de televisión. Tenía 60 años y había pedido el equipo prestado, porque no quería que requisaran el suyo. El riesgo en los deportes extremos es algo con lo que viven los deportistas que eligen practicarlos, sobre todo desafiando a la muerte en forma constante. Si te gustó el vídeo te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo vídeo.